Que tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte hemos puesto punto de inicio al Tour de Francia femenino con la victoria de Lorena Vives con una etapa que analizamos a partir de ya Empezamos Empezamos a analizar esa victoria de etapa de Lorena Vives la neerlandesa del DSM que se ha llevado, o va a ser, es el primer mallota amarillo de la historia del Tour de Francia femenino ya hemos venido contando en la previa que ya hubo una carrera parecida que ya hubo un Tour de Francia que también podemos considerar Tour de Francia femenino pero, bueno, pues un poco por consenso actual este es el primer Tour de Francia bajo el amparo de ASO con todo lo parecido a lo que es un Tour de Francia masculino a lo que es la Gran Buclea así que por aquello, por eso denominamos primer Tour de Francia femenino pero es cierto que en su momento lo hubo victoria en la primera etapa, como he dicho Lorena Vives por cierto, una temporada espectacular la de la neerlandesa del DSM una temporada donde ha conseguido 15 esta es la victoria número 15 15 victorias es cierto que en carreras de más y de menos nivel eso es cierto es cierto que no estuvo en el Giro de Italia femenino en el Giro Rosa mal llamado Giro Rosa porque ya ha cambiado la denominación eso es cierto pero vuelve a ganar la corredora neerlandesa y vuelve a conseguir una victoria espectacular y después de una sprint espectacular y vamos a empezar hablando precisamente por ese final por ese sprint final espectacular parecía que iba un poco perdida digamos o que iba un poco atrás o que había perdido un poco la rueda de de las sprinters o de las rivales y parecía que bueno, de hecho el sprint ha sido larguísimo o un lanzamiento espectacular por parte del Jumbo Visma para Marian Bosch su compañera su lanzadora ha hecho un lanzamiento que parecía que estaba sprintando ha sido un lanzamiento espectacular de hecho ha habido ahí un poquito de parón en ese momento en el que en el que ya había lanzado la carrera Jumbo Visma porque nadie entraba y todavía quedaban 400 metros para la línea de meta ha aparecido Marian Bosch pero ha aparecido Lorena con un equipo espectacular porque sí que es cierto que es una corredora que se apoya y que utiliza bastante a sus compañeras de equipo para lanzarse para el sprint y con una jornada como digo con unos metros finales con un ruso final espectacular para conseguir la victoria número 15 esta temporada para conseguir ese primer maillot amarillo por cierto 52 victorias a lo largo de su carrera la irlandesa y conseguir sobre todo ese primer maillot amarillo vamos a ver si lo puede mantener en el día de mañana luego hablamos de la etapa de mañana cambia un poquito un poquito el perfil no en exceso pero sí un poquito el perfil vamos a ver si lo puede mantener en el día de mañana lo va a tener complicado pero aquí lo importante es la victoria y ese primer maillot amarillo que pasa un poquito a la historia y que pasa a los libros de historia del turno y muchas corredoras querían conseguir la victoria en el día de hoy y muchas corredoras querían estar ahí por cierto segunda ya lo hemos dicho Marian Bosch Marian Bosch que seguirá corriendo hasta que tenga 50.000 años al igual que Alejandro Alverde y seguirá estando adelante hasta que tenga 70 años buena carrera buen sprint final de Marian Bosch sí que hemos dicho que ese lanzamiento por parte de Jumbo Visma se nos ha quedado un poco un poco lejos su compañera sí que ha sido un lanzamiento muy fuerte ha sido un poco raro la parte final del sprint ha sido un poquito rara y sí que en alguna otra circunstancia o si lo hubiesen manejado un poquito mejor por parte del equipo Jumbo Visma podría haber tenido más opciones de Marian Bosch pero en cualquier caso espectacular espectacular y en cualquier caso también han hecho un buen trabajo siendo segundas tercera ha sido Loth Kopecky la ex campeona belga ha sido tercera clasificada también era una de las favoritas me sorprende que Lisa Balsamo no ha estado tan metida al final que se ha encontrado un poquito cerrada y destacar el quinto puesto de Herman Osgar por cierto los periodistas que estaban allí y la gente que estaba allí hay mucho danés hoy en Francia hay mucho danés hoy en París para celebrar ese triunfo de Jonas Vinegor en el tour masculino y Herman Osgar que es la estrella danesa femenina estaba aclamada y jaleada lo que hubiese supuesto una victoria para yo hubiese sido tremenda pero ha sido quinta sí que es cierto que en el caso de Movistar ha trabajado bien ha trabajado bien Arlen Isierra que la escuchábamos ayer o hablábamos con ella ayer en Esencia Ciclista que andaba un poquito limitada estos primeros días por una pequeña lesión ha trabajado bien sí que quizás a Movistar le ha podido faltar ahí una corredora Sheila Gutiérrez sobre todo para terminar de lanzar a su compañera para terminar de lanzar a Herman Osgar y conseguir la victoria en cualquier caso es un quinto puesto que viene bastante agradecido en cualquier caso el objetivo de Movistar será otro y estará en la pelea por la general y estará en la pelea del próximo fin de semana en esas llegadas a la montaña en cuanto a las españolas tenemos cuatro en el tour de Francia femenina hemos hablado de una de Sheila Gutiérrez la mejor española ha sido Mavi García Sante Esteban es la tercera española Mavi y Anne no las tenemos para etapas como la de hoy y como la de mañana sí que deberíamos haber tenido a Sandra Alonso ahí en las primeras posiciones pero no ha estado sí que la hemos visto igual más al principio de la etapa desgastar no ha sido quizás la baza del equipo bueno era buena etapa para ella también mañana es buen final para ella vamos a ver si estos primeros días que son más llanos podemos ver a la buena de Sandra Alonso porque hay calidad ahí es muy jovencita pero hay calidad para ver y hay calidad para derrochar y demostrar que tenemos ahí a Sandra en cuanto a esta primera etapa pues nada que sí que ha sido un poco monótona el ser 80 kilómetros un circuito urbano que sí que ha sido un poco monótona para la televisión para ser seguida por los aficionados que el ser tan corta no ha permitido que hubiese una fuga porque rápidamente estaban los puntos de la clasificación del Mayotte Verde que ha intentado pelear y han peleado precisamente Marian Bos y Lorena Vives también hemos tenido ese repecho esos dos puntos de la montaña que bueno pues además han sido celebrados por la corredora no me viene ahora el nombre a la mente la corredora que se ha llevado y que viste vestida mañana el Mayotte de topos rojos en cualquier caso sí que es cierto que se nos ha vuelto un poco monótona la etapa ha estado divertida en cuanto a que no se termina de formar una fuga pero sí controlada por los equipos de las sprinters en cualquier caso inicio del Tour de Francia etapa de inicio etapa también bastante nerviosa y lo bueno empezará empezará mañana nos lo decía Arlenis precisamente ayer hubiese preferido quizás al revés acabar así y empezar con un poquito más de nervios pero en cualquier caso gran inicio para el Tour de Francia femenino eso sí destacar que Christic la corredora del equipo Cofidis se ha tenido que ir para casa por una caída muy fea una caída donde ha caído de culo el Copsis ahí se ha podido hacer daño mucho daño esperemos que no sea nada esperemos que se recupere pero es una pena que la primera etapa te has que ir para casa de esta manera es cierto que hemos visto muchos nervios es cierto que no es lo mismo que esto sea y es cierto que esto lo habíamos visto en Madrid no lo habíamos visto tanto en el Tour de tanto normal de tan seguido todos los años que la carrera femenina compartiese el recorrido con los chicos en París pero sí que es cierto que lo hemos visto en Madrid que en Madrid ha salido bien pero el circuito final era diferente ¿qué es lo que lo ha podido hacer hoy un poquito más peligroso? bueno pues que todos los equipos querían estar adelante porque es la primera etapa y esos momentos en los que las vallas bueno pues van van cortando un poco la carretera van haciéndola un poco más estrecha ahí hemos visto nervios hemos visto dos caídas la del equipo Cofidis que se ha tenido que ir para casa la corredora del equipo Cofidis ha sido la más damnificada sí que es cierto que igual es un punto para en posteriores ediciones tomarlo en cuenta que empiece cuando acaba el tour masculino en el mismo sitio creo que es un acierto para aprovechar ese impacto mediático pero creo que también hay que configurar la etapa de otra forma para que sea un poquito más segura y para que sea un poquito también más divertida en cualquier caso que mañana tenemos una etapa parecida una etapa eminentemente llana con un previsible final al sprint pero ojo porque el sprint pica hacia arriba nos vemos mañana hasta luego ¡Gracias por ver! Gracias.